Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Óscar Quispe y de inmediato nos vamos a conectar con la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Buen día doctora, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes en todo caso. ¿Cómo está usted doctora? Doctora, vamos, queremos iniciar esta entrevista planteándole un punto que hemos visto esta semana, ¿no? Esta semana la actual mesa directiva del Congreso, del Poder Legislativo, ha tenido palabras duras hacia el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Vamos, ¿por qué cree usted que el Congreso ha reaccionado de esta manera estos días? Bueno, no podría estar en su pensamiento de los señores congresistas, pero considero que los aportes que hace el Tribunal a través de su sentencia lo hace de la mejor manera para contribuir precisamente para que el ejercicio de esa democracia representativa que ellos hagan se ajuste al marco constitucional, ¿no? Entonces, esta es una primera mirada que el Tribunal les da a esas nuevas prácticas que están realizando a partir del Parlamento Digital. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal en esta sentencia del caso Los Peajes, ha advertido que las prácticas parlamentarias están colisionando con la esencia de la democracia representativa y con la esencia del representante a la nación, que es un congresista. Y decimos con la esencia porque el modelo que nosotros tenemos democrático no es una democracia directa, donde uno va y vota en un acto general por una ley, sino que el ciudadano delega, delega a sus representantes, 130, para que ellos en su nombre ejerzan la labor legislativa, entre otras. Y lo que se pide en reciprocidad es que estos señores congresistas, como siempre lo han venido haciendo, delibere de manera abierta, muestren las razones y la posición que toma y su voto, voto público, como siempre se ha señalado. A partir de estas nuevas reglas que ha modificado el reglamento del Congreso, se dice que ahora ya no es necesario que los congresistas voten directamente si no lo hagan por interposte a personas. Esto es a través de su vocero de bancada, ¿no? Entonces, eso es lo que ha advertido. Y quiero más bien afirmar esto. El tablero electrónico, el tablero electrónico del Congreso, que está paralizado desde la pandemia, perfectamente puede funcionar con las plataformas digitales. Yo soy profesor en San Marcos. Dicto en la plataforma Google Meet, más de 100 alumnos conectados hacemos clase. No hay mucha diferencia entre hacer con 130 congresistas una conexión en las plataformas digitales. Pero lo peculiar es que esas plataformas se pueden concatenar con el tablero electrónico del Congreso. De tal manera que un congresista puede estar en su domicilio donde desee, seguir y participar en las deliberaciones y en los actos propios del Parlamento, y votar desde su domicilio en el tablero electrónico. Son temas tecnológicos que perfectamente se pueden ajustar al trabajo parlamentario. Y lo que digo no es una novedad. Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, tienen estos modelos de parlamentos virtuales. Yo no sé por qué, más bien en vez de estar ingresando a la crítica, espero que hagan una autorreflexión y se apoyen con el soporte tecnológico del área del Congreso, que deben ser excelentes profesionales en informática, y que le habiliten estos recursos para que todos podamos trabajar y para realizar nuestro trabajo con las reglas constitucionales y democráticas para las cuales somos elegidos o se nos han encargado esos trabajos. Claro que sí. Doctora, vamos, ya que entramos al tema de los peajes, quiero plantearle algo, ¿no? Y para que el público nos comprenda esto. Los congresistas cuando aprobaron la ley que suspendía el cobro de peajes en las vías nacionales, le dijeron a sus electores, ¿no?, que este era un logro merecido del pueblo porque no se podía estar cobrando peaje durante el estado de emergencia. Entonces, un ciudadano que vive preocupado en su día a día, ¿verdad?, en otras cosas de su vida diaria, y que no es tan conocedor de los asuntos constitucionales, viene y se pregunta, ¿por qué una institución como el Tribunal Constitucional acaba con un logro del Congreso? Entonces, quiero aterrizar esto para que el ciudadano termine de comprender, porque los congresistas, en este afán populista, le dicen al pueblo, mira, ya no vas a pagar peaje. Pero claro, uno ve el periódico y dice, oye, pero ¿por qué el Tribunal está haciéndole el pare al Congreso en estos temas? Primero hay que tener en cuenta que es peligroso que los acuerdos que las partes llevan lleguen a un contrato pueda ser alegremente modificado por cualquier tercero o por algún funcionario o miembro del estado. Ya no habría lo que se llama la seguridad jurídica. Ahora, aterrizo en un caso concreto, doméstico, a ver, los contratos de alquiler. Un arrendador propietario sabe que su inquilino le tiene que pagar su renta. Pero puede decir el Congreso, a partir de ahora, como es un foco de contagio que el arrendador vaya a tocarle la puerta al inquilino para que le pague su renta, se suspende el cobro de arrendamientos. Y además, mientras dure el estado de emergencia y además no vas a poder luego cobrar la renta que no te pagó el inquilino en el estado de emergencia. Pero mientras tanto, el inquilino se va a ocupar, va a seguir viviendo, disfrutando del bien. Pero tú, propietario, no vas a cobrar nada. ¿Por qué? Porque por el estado de emergencia y además porque eso es un tema de contagio. Esto que yo estoy diciendo en un tema doméstico es lo que se ha dado en el tema del cobro de peajes. Entonces, el Congreso dijo, es un foco de contagio que los transportistas paguen el peaje. Por lo tanto, se suspende el cobro de peajes. Pero más allá de que sea el peaje por ahora, más allá que mañana puede ser el arrendamiento, más allá que mañana puede ser otro tema, lo que se advierte acá es que las relaciones contractuales no pueden ser alterados por ninguna tercera persona ni por cualquier funcionario del estado. Se afecta a dos cosas. La libertad contractual de las partes. Y en segundo lugar, se afecta también la seguridad jurídica. Porque qué seguridad jurídica puede existir cuando yo celebro un contrato y mañana viene un tercero y dice, no, esto se suspende. Y encima no hay compensación. Eso es lo preocupante. Y lo que ha hecho el tribunal no es pensar en el peaje o de repente pensar en los futuros contratos. Lo que ha hecho el tribunal es restablecer un principio básico. Las libertades contractuales se respetan. Eso es lo que ha dicho. Al margen de que sea el peaje o al margen de que sea otro tema que podría intervenir. Eso es lo que se quiere señalar. Yo iba al punto porque ya hemos visto los congresistas en sus redes sociales se promocionan después de aprobar estas últimas leyes que hemos visto como el peaje, luego lo de la AFP, luego ahora que hemos visto lo de la ONP. Y le dan un mensaje a la población, ¿verdad? Quizá a los electores, que las personas que votaron por ellos, le dan un mensaje a la población. Y aquí yo iba al punto que la población ve, y mucha gente no conoce de temas constitucionales, y la población ve y se pregunta, oye, pero vamos, si el Congreso ya aprobó, ¿por qué viene otra instancia, el Tribunal Constitucional, a meterse en este tema? Y por ahí los congresistas quieren llevar también el asunto diciéndole al Congreso, y lo ha dicho el presidente Merino, no ha dicho qué, que el Congreso no debería meterse mucho en estos temas. Por eso yo le insisto con este planteamiento, para que la gente termine de entender cuál es el papel que cumple el Tribunal Constitucional en estos asuntos. Primero decir que el Congreso no es la última palabra. El Congreso, lo que diga el Congreso no es la última palabra. Bueno, miren, hay un documento básico que podríamos decir es un catecismo político y social, donde todos los ciudadanos nos tenemos que ajustar nuestra vida, nuestras reglas, inclusive los privados, las empresas privadas y todo en general, a estas reglas básicas que están en la Constitución. ¿Y qué dice? La Constitución controla el ejercicio del poder. ¿Y cómo se controla? ¿Y quién ejerce el poder? El poder no lo ejerce una persona. El poder está repartido. Lo ejerce el Congreso, lo ejerce el Poder Judicial, lo ejerce los órganos autónomos, los gobiernos regionales, las municipalidades, el mismo Tribunal Constitucional, el BCR y tantas dependencias, Ministerio Público, está repartido el poder. Ese reparto de poder tiene competencia y atribuciones. Cada ente tiene que hacer lo que le corresponda. ¿Qué le corresponde al Congreso? Hacer sus leyes. ¿Qué le corresponde al Poder Judicial? Definir las situaciones conflictivas cuando se vulneran, de repente, temas jurídicos. Muy bien. ¿Y qué le corresponde al Tribunal? Ser el referí, el árbitro, el gran juez que verifica si es que esos comportamientos, ese ejercicio de competencias, esas atribuciones que se dan por estas entidades, se ajustan al marco de la Constitución. Nada más. Entonces, y ese control no lo hago de oficio porque el Tribunal está mirando qué mal está constitucionalmente. No, sino que cuando hay las propias entidades del Estado consideran que lo que se ha hecho, por ejemplo, las leyes vulneran la Constitución, los ciudadanos pueden cuestionar las normas que dicta el Congreso. 5.000 firmas de ciudadanos pueden cuestionar las normas del Congreso y también pueden cuestionar funcionarios del Estado, como el Presidente de la República, el Defensor del Pueblo y otros funcionarios. Y tienen que cuestionar y se van al Tribunal a cuestionar y a decir esa ley que ha sacado el Congreso vulnera tal artículo de la Constitución. Y eso es lo que ha sucedido. El Poder Ejecutivo ha cuestionado una ley del Congreso y ha ido al Tribunal y a decir que es inconstitucional. Y lo que ha hecho el Tribunal es atender ese reclamo y verificar por qué es inconstitucional. Y hemos encontrado que es inconstitucional no solo porque se afectan las libertades contractuales y lo peligroso que es que mañana cualquier funcionario venga a desconocer los contratos, sino también que ha advertido lo que siempre ha dicho el Tribunal, no hoy sino en su reiterada jurisprudencia, que las leyes deben pasar por una comisión, deben ir a una comisión dictaminador especial para que den una opinión técnica sobre lo que se va a decidir, más aún si estamos en un modelo unicameral. Eso ha dicho la jurisprudencia reiterada del Tribunal. Y también se ha dicho que la deliberación debe ser una deliberación que tenga los suficientes argumentos, no una incipiente o de repente una deliberación deficiente. Y eso también forma parte del modelo de democracia representativa. Y lo que se ha dicho ahora en esta sentencia es repetir lo que hemos dicho, no a la exoneración de comisiones, que está en el mismo artículo de la Constitución, artículo 105, hemos dicho las deliberaciones que también ya forman parte de la interpretación del artículo 93, hemos reiterado principios, criterios que ya el Tribunal lo ha señalado. Entonces, qué pena que no les pueda agradar o gustar, pero el Tribunal está cumpliendo su labor de árbitro en el mandato constitucional. Precisamente, parece que hoy, no sé si este viernes, leyó la entrevista al vicepresidente del Congreso, Luis Valdés. Él señala, él ha dicho que el TC tiene un sesgo político y agrega, hacen eco de las manifestaciones, emociones y expresiones del presidente Vizcarra. Y aquí voy a mi pregunta, doctora Ledesma, y con todo respeto. Pero, como representante del TC, ¿no cree que debería ponerle un pare a este señor que llega casi a ofender a la institución? Claro, lamentablemente creo que las personas hablan por sus propias experiencias. Yo sí hablo y estoy de manera categórica. Nunca en mi vida nadie me ha presionado. Yo soy una persona libre, independiente. Y mis decisiones las he tomado con toda la fortaleza y con toda la hidalguía que siempre tomo las decisiones. A mí en mi vida nadie me ha presionado. De repente el señor puede hablar por en base a su experiencia que le habrá tocado. Yo no formo parte de grupos políticos, no soy partidaria de ninguna organización, precisamente porque lo que menos me agrada son acatar órdenes y sin duda ni murmuraciones como se hacen en los partidos políticos, ¿no? Que yo respeto sus prácticas. Pero la labor del Tribunal Constitucional no es una labor partidaria. La labor del Tribunal Constitucional es una labor de cumplir el mandato por el cual nos han nombrado y por el cual hemos jurado defender, que es hacer respetar las reglas básicas de la Constitución. Y eso es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo con toda la convicción que nos da nuestra formación moral y profesional. Pero también, como le planteaba lo que dijo el primer vicepresidente, también el mismo presidente del Congreso durante la semana, y se lo planteé antes, ha dicho que el TC se está metiendo en temas que no le corresponde. Esto porque su organismo, el TC, advirtió que el mecanismo de votación que estaban usando para aprobar estas leyes como el peaje no era el adecuado. Entonces ya vemos que no es un tema de un solo congresista. Es un tema del mismo presidente, del vicepresidente de la mesa directiva en su conjunto que está cogiendo un recelo hacia el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, serán pues sus propias miradas que ellos puedan tener de la labor del Tribunal. El Tribunal va a seguir cumpliendo su labor de manera independiente y autónoma al margen de las opiniones de los funcionarios del Estado. Doctora, en una anterior entrevista que tuvimos hace ya un mes, usted me dijo que algo bueno que reconocer en el Congreso, me lo dijo hace un mes, ¿no? En este Congreso es que ya se había iniciado el proceso de elección para los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en este diario, el ex tribuno, Víctor García Toma, ha dicho que hay continuos actos erráticos del Parlamento y una percepción equivocada de que el TC debe operar como una institución que aplaude o incentiva a lo popular, así como lo está haciendo ahora el Congreso, ¿verdad? Y escuchando esto, le planteo a usted, le planteo a usted esta pregunta. ¿Usted cree que es este, el Congreso, autorizado, quizá lo pueda hacer, que quizá esté en sus facultades, pero autorizado moralmente para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? Bueno, yo no podría responder eso. La ciudadanía creo que va a ser el gran referí que podría responder a esa pregunta, ¿no? Yo me abstengo de decir ellos si están calificados moralmente para elegir a los nuevos miembros del Tribunal. Solo que espero que lo hagan con la mayor transparencia y el mayor profesionalismo que estar en este cargo merece. Pero entonces, ¿sí deberían apurar o deberían abstenerse un poco, aguantar un poco y esperar que venga el siguiente Congreso? ¿Qué cree usted? Bueno, está dentro de sus prerrogativas de asignar a los miembros del Tribunal y me parece saludable que ya hayan designado la comisión, ya bueno, los temas internos que tengan entre ellos como congresistas, me reelevo de opinar, pero por lo menos ya van avanzando en el procedimiento para la elección de magistrados y eso también hay que por lo menos reconocer, ¿no? Ese avance. Por ejemplo, en esta comisión que se ha formado, hay congresistas que tienen también temas pendientes en el Tribunal Constitucional y aquí le pregunto, es una pregunta para que me conteste un hecho. ¿Hay algo en el Tribunal Constitucional que se esté viendo relacionado, por ejemplo, a la Universidad Telesu en estos momentos? Bueno, con el detalle que me pides, no me he percatado, tendría que mirar, pero sí te digo que en la universidad hay intereses económicos, también por temas universitarios, por los beneficios tributarios que a las universidades privadas han venido gozando y con interpretaciones a favor, en contra de que sí deben extenderse esos beneficios tributarios. Ese es un tema abierto y de pública polémica, inclusive dentro del Tribunal Constitucional. No es un tema pacífico que digamos, es un tema latente si me hablas a nivel universitario. También tenemos temas vinculados con el pago de tributos, con las exoneraciones, con las prescripciones tributarias, también están presentes ahí, ¿no? O sea, hay, bueno, evidentemente casos de gran trascendencia nacional, económicos, políticos y también sociales en el propio tribunal. Por eso es que siempre he dicho que hay que estar vigilantes de las personas que son designadas por el posible conflicto de intereses que se pudiera tener en casos que tengan que intervenir. Le quiero insistir porque para nosotros su voz es importante. Sabemos que no puede dar una opinión política, pero claro, como integrante, presidenta del TC, que en estos momentos está velando por la institución, le insisto. Porque, por ejemplo, el ex tribuno, Víctor García Toma, le leí ya su declaración. Él dice que, bueno, que en el que este congreso está, no termina de entender las funciones del tribunal constitucional. Y voy con mi pregunta otra vez. Entonces, un congreso, una comisión que no termina de entender, unos congresistas, unos parlamentarios que no terminan de entender cuál es el papel del Tribunal Constitucional, ¿no cree usted que deberían abstenerse de elegir a los miembros de una institución de la cual no terminan de entender sus funciones? Yo sí coincido con el ex magistrado Víctor García Toma, que sí, que los congresistas, en su mayoría, salvo excepciones, no terminan por entender cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional. Pero bueno, para eso están los asesores, para eso está la posibilidad de documentarse y tomar las medidas de acuerdo a esos estudios y a esos informes que les puedan dar, ¿no? Entonces, no todos los congresistas son abogados y hay que entender eso también, ¿no? O sea, hay diferentes experiencias universitarias, académicas en el Congreso, ¿no? Entonces, eso también, de repente, pudiera dificultar la comunicación de lo que perciban como tribunal y en su formación que tengan, ¿no? Entonces, por eso están los asesores y la posibilidad que ellos puedan indagar más cuál es el papel del tribunal en este modelo de Estado constitucional. Lamentablemente, creo que hay un dogma que lo manejan como que el poder está concentrado en el Congreso. Y eso no es cierto. Desde ahí comenzamos a marcar las diferencias, ¿no? Claro, cuando yo también estaba en el colegio me decían, claro, el poder era el poder legislativo, ejecutivo y judicial y yo siempre he crecido en mi época colegial pensando eso. Pero eso ya formó parte, pues, de hace 200 años que se cambió esa historia, ¿no? El poder está repartido en el Estado y en sus diferentes expresiones del Estado que ejerce el poder. En el caso de las municipalidades no tienen una cuota de poder, los gobiernos regionales no tienen una cuota de poder, el Ministerio Público cuando investiga no tiene una cuota de poder, los órganos autónomos, el BCR, la superintendencia, el Tribunal Constitucional cuando controla las leyes no tiene una cuota de poder. Entonces ya no es esa clásica idea que de repente algunos todavía siguen imaginándose. Entonces estamos hablando de un modelo diferente y por eso hay que ajustar nuestras miradas a este modelo de Estado constitucional. Doctora, ya quiero ir a otro punto. En el corto plazo, bueno, se está hablando en estos momentos de la reforma política y la reforma judicial, ¿no? En el Estado. ¿Usted cree que en el corto plazo se logre una verdadera reforma del sistema de justicia? Eso es un anhelo, creo que desde que éramos república, desde que se formó la república, de reformar el sistema de justicia, ¿no? Si te doy una respuesta optimista, espero que algún día se pueda dar. He pasado 30 años de mi vida escuchando lo mismo durante el tiempo que estoy en el Poder Judicial con diferentes modelos, fórmulas. Se ha avanzado en algo, se ha retrocedido en otras, pero es el anhelo incumplido hasta el momento. Así podría decirlo. Un hecho concreto es que ya la entidad, la institución que nombra a los jueces y fiscales en el país, bueno, ya dejó de ser el Consejo Nacional de la Magistratura, se reformó por la Junta Nacional de Justicia. Es un avance, ¿no? Sí, es un avance de la Junta Nacional en la forma como se ha elegido, y claro, la labor que están mostrando va a permitir que se puedan ir legitimando en el tiempo con sus decisiones, ¿no? Miren, por ejemplo, la Junta Nacional es un buen ejercicio de una elección pública abierta donde ha habido la participación de opiniones a favor o en contra, pero al final ha habido una ciudadanía vigilante sobre la elección y sigue la ciudadanía vigilante sobre las decisiones que van tomando, ¿no? ¿Por qué no seguir con esas prácticas de elecciones abiertas y transparentes, sobre todo para ocupar cargos de gran trascendencia, como son la Junta Nacional o, de repente, los miembros del Tribunal Constitucional? Doctora, ¿usted cree que el tema de la paridad de género debería aplicarse en esta elección de miembros del Tribunal Constitucional? Pienso que, más allá del tema de paridad de género, creo que es un tema que siempre va a generar, pues, la mirada expectante. Pienso que, además del tema mujer o el tema de género, tienen que las profesionales ser elegidas por su capacidad, por su talento y por sus calidades éticas que puedan mostrar, ¿no? Eso es lo fundamental en una labor del Tribunal. O sea, evidentemente que voy a ser siempre partidaria que el Tribunal tenga el mayor número de representantes, miembros, mujeres, ¿no? Bien, doctora. Doctora, vamos. Hace unos minutos el Congreso ya remitió la autógrafa sobre la ONP, ¿no? Este retiro que pueden hacer las personas que están en la ONP, ¿verdad? Pero, bueno, el Ejecutivo ya ha advertido que lo va a observar. Una vez que lo observa, llega el TC. ¿Cuál es el trámite que se va a dar ahí? Una vez que se presenta la demanda, se admite o no, según si es que no tiene errores, se admitirá, y si tiene errores, se rechazará de plano. Pero si se admitiera, se corre traslado por 30 días hábiles, 30 días hábiles, agotados esos 30 días, el Tribunal señala una fecha para escuchar los informes orales y puede resolver al día siguiente. Tiene un plazo máximo de 30 días para resolver. Ese es más o menos el diseño. En estos casos estamos utilizando el mecanismo digital y por lo mismo que son procedimientos digitales, nos ayudan a resolver últimamente más rápido los temas. Frente a los anteriores casos que han ingresado al Tribunal, que todavía tienen el soporte de papel y estamos todavía digitalizándolos para luego darles un resultado. Le preguntaba por el plazo porque en esta entrevista de este viernes que le mencionaba al vicepresidente del Congreso, él decía que el Tribunal Constitucional había resuelto muy rápido el tema de los pegajes cuando tenía una carga previa, obviamente, de otros temas y que precisamente a él le causaba un poco de extrañeza, esa rapidez con la que había actuado el Tribunal en este punto de los peajes que probablemente se repita con el tema de la ONP. Bueno, lo que tengo que decirle, estas son las ventajas de tener un sistema digital. Tanto ellos tienen un parlamento digital y nosotros tenemos un TC digital. El tener la virtualización de los procedimientos nos lleva a tener respuestas más rápidas. Los otros procesos que han ingresado sí se están demorando, pero ¿por qué? Hay una explicación. Porque esos expedientes los estamos escaneando, los estamos digitalizando. Son 7.000 casos que estamos en esa dinámica. Ya hemos bajado por lo menos 1.000 en la producción, pero están pasando todavía por esa fase de digitalización. En cambio, la demanda de peajes fue lo más sencillo. Con un clic nos llevó a nuestro correo electrónico y todo lo hemos hecho virtual. La ventaja de tener un modelo virtual. Rapidez, economía de papel, menos esfuerzo, menos contaminación, menos tiempo, menos costo. Debe ser un modelo este procedimiento que hemos seguido y por eso se va a generalizar como práctica en el Tribunal. Pero no es que se esté dando un trámite célebre a los proyectos que el gobierno no ve con buenos ojos que salen del Congreso. Lamentablemente creo que hay una especie de estigma de parte del Congreso de asociar a que los siete miembros del Tribunal Constitucional somos proclives al gobierno o al presidente Vizcarra. Y yo no creo que ningún magistrado esté pensando en el señor Vizcarra más que cuando toma sus decisiones. Creo que todos los magistrados, cuando tomamos nuestras decisiones, y por eso hemos hecho una deliberación abierta, abierta, para que toda la ciudadanía, sin temor, vea lo que nosotros pensamos, opinamos y lo hemos hecho sin mayor reserva, privacidad ni nada de esos estilos. Pero precisamente esa es la cuota de la transparencia. Todos con convicción hemos dicho, mirando al pueblo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras razones? Y precisamente ustedes han criticado esto del Congreso, ¿no? Que se va hasta altas horas de la madrugada para aprobar ciertas leyes, bueno, entre gallos y medianoche, ¿verdad? Hasta una vez en una sesión cantó un gallo cuando cinco y media de la mañana se escuchó que un gallo estaba cantando, ¿no? En plena deliberación en el Congreso de la República. Lo que pasa es que la actividad del Congreso no es una actividad exclusiva para lo que los señores congresistas, con todo respeto, puedan debatir y decidir. Ellos son nuestros representantes. Ellos son nuestros representantes. Están ahí porque forman parte de una votación de la ciudadanía. Están ahí porque son representantes de la nación y, por lo tanto, hacen una actividad pública. Y por eso nos interesa a todos los ciudadanos ejercer el control social, el control social. Escuchar al congresista, escuchar a mi representante, escuchar qué está diciendo, cuál es su posición, cómo eso que me dijo en la campaña lo está ahora reflejando en sus argumentos, en su debate, en su voto. Eso es una democracia representativa. No es que yo elegí al congresista y de ahí ya no puedo saber ni qué ha dicho, ni cómo ha votado, ni cuáles han sido sus argumentos. Lamentablemente estamos llegando a ese sistema. Ahora, como todos vemos, con el tema de la pandemia, se ha generado que los congresistas votan, no sé de qué manera y bajo qué deliberaciones, pero entregan su voto a su representante de bancada o junta de portavoces, su portavoz, mejor dicho, y el portavoz, su vocero. Y el vocero dice, de mi grupo, tales, tales congresistas votaron a favor, tales votaron en contra, tan telegráficamente, y bueno, ¿y qué dijo? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los argumentos? No, eso ya no existe. A ese nivel hemos llegado. Y eso es lo que consideramos que desnaturaliza la esencia de una democracia representativa. Yo creo que estamos haciendo o que se está generando, no sé, pues todo un debate sobre algo que no merece mayor debate, porque es un tema estrictamente tecnológico, tecnológico. El Parlamento del Brasil tiene 500 representantes y perfectamente sesionan por estos medios telemáticos y votan de manera abierta. La Argentina tiene más de 250 representantes y también están unidos en plataformas digitales y votan y deliberan así. Chile, Ecuador, están en esa situación. Yo no sé por qué acá en el Perú estamos escondiendo un poco la deliberación y la votación interna que se puedan dar y solamente transmitiendo un voto vía delegado al vocero. Y lo que se pide y lo que se dice en el tribunal o por lo menos en la sentencia es que esas deliberaciones hagan lo que siempre han hecho. ¿Y qué es lo que siempre ha hecho el Congreso? ¿No? Hacer una liberación suficiente, abierta y votar públicamente. Eso es lo único que se estaba diciendo como práctica parlamentaria que se ajuste y perfectamente puede ajustarse. El tablero electrónico del Congreso puede ser compatible con plataformas evidentemente pagadas, no las gratis, de Google Meet y la plataforma Zoom y puede compatibilizar esas plataformas. Precisamente eso le ha molestado al presidente del Congreso, ¿verdad? Al presidente Merino de Lama le ha molestado que le digan oiga, por favor, presidente de sus votos. Y eso ha generado esta reacción y estas declaraciones que ya le hemos leído, ¿no? Doctora, ya para concluir. Hace un mes en la última entrevista que tuvimos me dijo que estaba en deliberación el caso de los condenados de corrupción que querían volver a postular o a trabajar en el Estado, ¿no? ¿En qué quedó esta votación? ¿Nos puede comentar? Sí, esa causa ya salió, ya está publicada. La ley no se declaró inconstitucional, no se alcanzaron los cinco votos que se requerían y por lo tanto se ha firmado su constitucionalidad. Esa sentencia ya salió publicada creo hace tres semanas. Ah, ok. Entonces, se queda que los condenados, las personas que cumplen su condena por corrupción no pueden postular... Exactamente. Por más que estén rehabilitados. Exacto. Por más que estén rehabilitados. Y doctora, ya que estamos tratando este tema y le hago la pregunta del estribo, ¿qué opina que en el Congreso todavía no se ponga en segunda votación esta norma que impediría que las personas que están procesadas por delitos dolosos postulen, puedan postular al Congreso? Ah, de repente están esperando leer la sentencia del tribunal, ¿no? Entonces sugiero que lean la sentencia porque ya el tribunal ha recontraconfirmado que es constitucional la prohibición que los condenados por temas de corrupción, terrorismo, violación y otros delitos más, tráfico de drogas, no puedan postular como candidatos a ningún cargo político, ¿no? Muy bien, doctora Ledesma. Le agradezco muchísimas gracias por su tiempo por conversar con nosotros. No, a ustedes también. Un saludo nuevamente. Muchas gracias, doctora. Bien, fue Mariela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Si usted quiere volver a ver esta entrevista, lo puede hacer en nuestra página web www.peru21.pe y por supuesto en nuestra edición impresa. Mi nombre es Ojar Kispe y yo me despido hasta una próxima oportunidad. Permiso. ¡Gracias!